¡Mmm! ¡Qué días más buenos hacen ya, eh! ¡Mmm! ¡Qué gustito se está aquí en el jardín! Yo es que tengo jardín. Sí, yo tengo una casa con jardín, una parcelilla ahí, más pañague y todo. Como los políticos, que vosotros votáis. Sí, pero lo que pasa es que yo no tengo que predicar para ganarme el puesto, porque yo soy médico. Yo disfruto lo que gano, me lo gasto y lo disfruto. He estudiado seis años de carrera, tres de especialidad, luego un año de máster, ¡buf! Pero bueno, aquí a gustico. Bueno, otro en cambio, nos estamos pagando unos gasoplones y luego dicen que están por el pueblo. Pues, claro, tenéis que ver una cosa que es importante, que no sé si os olvida, que este virus que podéis buscar por internet, ya lo publicaremos, cómo afecta a los niños, que tienen muy poca carga viral, y cómo un virus, pues, de mierda, virus de pacotillas, ¿eh? Virus que ha hecho estrago en este país por la inesta clase política que tenemos, de irresponsables de derecha y de izquierda. Repito, ¿eh? Que repetitivo soy, espero que no os enteréis. Muchos cuestas, pero bueno, no pasa nada, que hay muchos analfabetos funcionarios y les cuesta. Hay que explicárselo sencillamente. Entonces, un virus, si se concentra la gente en plena vorágine del virus, ¿eh? Y lo que se intenta, pues, es que gente muera, es decir, que se buscan fines, pues, bueno, pues... ¿Qué fines se busca? Pues, muy sencillo. Una persona, la cuarentena, hay que ponerla, pues, delimitando, identificando, ¿eh? Las personas infectadas, ¿eh? Las personas sanas, las personas inmunizadas. La cuarentena no sirve de nada ponerla en todo el mundo, ¿eh? En todo un país. La cuarentena se pone en esas personas que están infectadas. Eso es la cuarentena. Bueno. En Madrid, ¿qué es Jesús? En Madrid, no sé si os acordáis que no se puso en cuarentena Madrid. Se dejó salir a miles y miles y miles y miles de madrileños. Bueno, no se cerró nunca Madrid, que era el foco de contagio ahí, y Barcelona también, pero sobre todo Madrid. No se cerró Madrid. No se dejó cerrar Madrid. No se quiso cerrar Madrid. Lo mismo que cuando se pidió que se cerrara Madrid, yo lo pedí, ¿eh? Y fuerte ahí a Pedro. Cuando se pidió cerrar Madrid, también sabían que tenían que hacer una cosa, y que la podíamos tener ya, que era adquirir de miles y miles y miles de test rápido. Para identificar a esas personas y poder hacer cuarentena con los contagiados. Llevamos más de un mes y ya podíamos tener millones de test rápidos, como muchos otros países. Lo que pasa es que nosotros somos mejor que el resto de países. Y entonces no se han comprado esos test rápidos, ni se piensan comprar de forma masiva, que tenemos incluso aquí empresas españolas que los pueden hacer, pero no interesa, porque lo que interesa es que o hundáis en la miseria y luego vivir del apesebramiento. ¿Qué es el apesebramiento? Que muchos países que no sabéis lo que es el apesebramiento. Pues el apesebramiento es la paguilla. Es decir, es más cómodo que te dé una paguilla el Estado y te ayude. Hoy, ¿cuánto nos ayuda el Estado, a los pobres, que en vez de que te motiven para que montes tu negocio, para que trabajes, como en otros países? Pero eso es muy duro, eso es muy duro. Eso de ir a trabajar todos los días, levantarte a las ocho de la mañana y tiras para adelante con tu negocio. Eso para algunos, ¿no? A los autónomos, que son los que levantan este país. Y para la gente que tiene grandes empresas. Pues ya está, ya a eso los criticamos. Bueno, pues los niños, los niños, parece que no tienen derecho a salir. Los albañiles, sí, en muchas otras profesiones, sí pueden salir a trabajar. A lo mejor traerse el virus a la casa, ¿no? El niño encerrado. El niño encerrado en vuestros pisicos, los que tenéis pisicos. Porque gracias a Dios mucho estamos bien con nuestros jardines, nuestros niños sin ir al cole. Trabajando mucho, sí, pero bueno, disfrutamos de estos días, ¿no? ¿Verdad? Así actúan vuestros políticos. Lo que pasa es que yo parece que cuando os digo las cosas, vosotros, esos que estáis jodidos con vuestros niños, defendéis a vuestros políticos, que son los que os podrían dejar salir al campo, a la calle, a pasear con vuestros niños, identificar a las personas. Sabemos ya cuáles son las personas de riesgo, lo sabemos en España, ¿eh? Lo sabemos todos los médicos. Pero esto que digo yo de que salgan los niños, a ver si es que es que lo digo yo. Si esto lo dicen todos los pediatras de este país, menos los apesebraos. Esos que hacen su articulillo al periódico de turno. ¡Pues, ostia, ayúdanos! Presidente de asociación de no sé qué, sindicalista de no sé cuánto. Colocado a vadeo por el partido. Yo realmente es que en mi hospital tengo mucha gente buena. El gerente no, el gerente tenemos un inesto como gerente, no como psiquiatra, no lo conozco. Pero gracias a Dios tenemos jefes en condiciones y profesionales en condiciones, en especial en pediatría también. Y los niños no pueden estar encerrados en sus casas más tiempo. Porque os sale de los cojones a ti, Pablo Iglesias. Porque claro, tú eso de intentar, la empatía, de intentar ponerte en el lugar del otro, como que no, ¿verdad? Como que no. Yo lo intento porque claro, yo disfruto de esto, veo a mis niños y tal, y luego hablo con amigos. Lo están pasando mal, ¿eh? Lo están pasando mal, tienen mucha incertidumbre porque no tienen dinero. Y encima su hijo, eso de estar un mes metido en un piso, sin balcón, sin salir a la calle, porque te interesa que tengas miedo, ¿verdad? Claro, el miedo hay que tenerlo cuando hay que tenerlo. Yo fui el primero que pedí que se quedara todo el mundo en casa, ¿no? Pero hombre, 15 días. 15 días como estaban haciendo todos los países. En 15 días os dio tiempo a adquirir millones y millones de tés, ¿verdad? ¿A que sí? Pero no os interesa. No os interesa. No os interesa que salgan los perros, Pablitos, ¿verdad? Los perros sí. Los niños no. Tú, tú sí, tú sí. Los niños no. Los niños que se jodan en las casas. Los perros a pasear, ¿eh? Yo lo he paseado ahora. Los perros vosotros a pasear. Mira qué bien están, que se anote. Los perros son más importantes que los niños. Sí, hombre. Yeah.